Muy pocas veces suelo hacer vídeos que realmente sean serios. Siempre suelo hacer vídeos, cuando lo hago con la cámara, suelo hacer vídeos cómicos, vídeos que siempre suelen ser un poco más graciosos, vídeos que suelen ser un vídeo que se salgan un poco más del esquema de lo que es One Piece realmente. Por eso mismo volver a lo que es algo serio se me hace muy raro cuando grabo con la cámara, porque realmente no soy alguien tan serio. Es por eso mismo que hoy voy a hacer un vídeo que es la continuación o otra parte de una sección que tenía pensado hacer. ¿Por qué deberías de leer One Piece? Hace tiempo en abrir concretamente ya hice por qué deberías de ver One Piece, refiriéndome al anime y hablar de él. Y fue un vídeo que personalmente me gustó las reacciones que tuve. Sé que es un vídeo que no se vio mucho y es un vídeo que no tuvo su repercusión grande ni nada por el estilo. Sin embargo, fue un vídeo que a mí me encantó hacer. A mí me encantó hacer y ya dije que este iba a ser una de las partes que iba a hacer este vídeo. El vídeo que estamos viendo hoy es el vídeo que tocaba. Sin embargo, ahí detrás tengo otro proyecto en mente. Ya lo entenderéis con el tiempo cuando acabe de hablar este vídeo que yo diré al final del vídeo. Para empezar, quiero hablar un poco de One Piece. Es decir, no quiero englorearme porque si no yo creo que a todos los que somos fan de One Piece nos llenaríamos la boca hablando de una serie que tanto nos gusta. Así que voy a hacer un breve resumen. Para empezar, yo creo que como fan de One Piece y como youtuber de One Piece, lo primero que quiero hacer es transmitir lo que yo siento. Y es por eso mismo que como yo fan más del manga que del anime, siempre digo que el manga es mejor que el anime, pese a que todo el mundo se adapte más rápido al ver anime. Y es por eso, porque sí. Porque para mi gusto, lo que plasma el manga no lo plasma el anime. Pero vamos a dejar eso abarcado un momento. Para mi gusto, una historia tan bien elaborada con One Piece merece un reconocimiento mejor que verla animada. Y ojo, verla animada es glorioso. No cualquiera puede hacer una serie animada. Eso es algo que hay que aplaudirlo y que hay que ver que bien plasma tú hay muchas veces las cosas que todo el mundo queremos. Sin embargo, hay que hablar claramente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Para hablar de One Piece tenemos que ser claros y sinceros. Por eso mismo, para hablar directamente de todo, es mejor leerse el manga. Quiero decir que este va a ser un vídeo sin guión alguno. Es decir, tengo aquí puesto el audacity, no tengo nada más. Es decir, estoy aquí viendo cómo está grabando, en qué minuto va y ya está. Sin embargo, es algo que va a ser de sentimientos. Es un vídeo que va a ser expresivo. Es un vídeo que yo no voy a decir cosas que no sienta. Por eso mismo, va a ser un vídeo muy directo. Un vídeo que no va a tener ninguna repercusión de decir, hostia, está marcado por un guión. Un vídeo que, como ya saben muchos de los que estéis en el canal, a mí me gusta hacer un vídeo que sea una opinión clara, directa y sincera, sin tapujos. Por eso mismo, a la hora de hablar de por qué el manga es mejor que el anime y por qué os recomiendo leer el manga después de ver el anime o antes de lo como queráis hacerlo, es por estos motivos. Para empezar, como ya he dicho, el manga te transmite algo que todo lo que te va a transmitir el anime no lo hace. Es decir, es una historia que la que transmite Ichiro Oda y sus editores haciendo, cada capítulo semanal del manga, no te la transmite Toei cada capítulo semanal que hace el anime. No, completamente no. Y ojo, yo soy alguien que empezó One Piece con el anime. Lo empecé hace 5 años ya. Hace ya bastante tiempo empecé a ver One Piece, empecé a ver el anime, empecé más rápido, más lento, pero lo empecé. Sin embargo, yo soy muy sincero, a mí me encantó el anime y yo, por ejemplo, pues, muchos de los momentos en los que una mala animación se veía, por ejemplo, o un mal frame se veía, yo no le he echado tanta cuenta. Sin embargo, con el tiempo, cuando ves que eres tú, hostia, existe el manga, puedo leer el manga, ¿por qué no voy a hacerlo? Y decir, darle una oportunidad al manga, realmente ves la diferencia abismal que existe entre el manga y el anime. Y es algo que no es muy fácil de explicarlo así a la ligera, ¿vale? Es algo que se puede decir muy resumidamente en cuestión de el dibujo que te hace Eiichiro, de su seguidora, no te lo puede hacer Toei. Eso es algo que es muy cierto. Tiene que ser un animador muy bueno y competente como para decirte, vale, te puede plasmar algo que Oda ha hecho perfectamente y todo como para parecer que el manga está totalmente pegado ahí. Y es algo que Toei no puede igualar, salvo ahora en cuando que está haciendo las cosas bastante bien, Toei no ha podido igualar antes. Muy pocos momentos Toei ha superado al manga de One Piece, muy pocos. Podemos contarlos con los dedos de una mano y ya está. Por eso mismo, para mi gusto, el manga va a ser siempre mucho mejor que el anime. A la hora de transmitir una historia, leerla y ver cómo está leída, es mejor que cómo te la transmite el estudio de animación, que en este caso es Toei. En todos los mangas, por muy fieles que sean el anime o el manga, por así decirlo, el anime siempre comete errores, comete fallos, comete cosas que no están en el guión o simplemente las alargan o hacen que no se metan o incluyan cosas que pueden ser importantes. Por eso mismo, considero que es mejor leerse el manga que el anime. Y ojo, no estoy diciendo que meta relleno excesivo Toei. Al contrario, si One Piece se caracteriza por algo es porque apenas tiene relleno, tiene el relleno contado, justo innecesario y ya está. Sin embargo, hay que decir las cosas muy claras. En los últimos arcos, con el tema de que, joder, tenemos que alargar capítulos para que no se pegue el anime al manga, necesitamos alargar las viñetas lo más que podamos y acortar las viñetas que se hacen por capítulos de manga al episodio del anime. Y es algo que a mí me rompe, ¿vale? A mí me mata eso. Por ejemplo, entre dos, me mataron los 10 minutos que Rufy tenía para recuperar el Hagi. Fue algo que me reventó. Algo que a mí, personalmente, me reventó. Sin embargo, como ya he dicho, hay cosas que en el manga están ahí y en el anime no las saben meter. Y ojo, pueden ser por muchísimas cosas. No digo que sean cosas que, por ejemplo, al anime se le pase y ya está. ¿Se mete? Sí. ¿Se le hace el mismo énfasis? No. Hasta aquí es donde yo quería llegar. En el manga, siempre que lo están leyendo, yo por ejemplo, lo leo online, en tu manga, en la aplicación esta de manga online, que se sale a los capítulos de One Piece el domingo para apoyar a Oda. Y a toda la obra completamente de One Piece, quería decirlo así más claramente. Por eso mismo, lo que yo quiero decir es que cuando se hace énfasis en un objeto, en unas palabras o en algo que se quiere transmitir de tal importancia, en el anime muchas veces no se le echa cuenta. Y lo mismo pasa muchas veces cuando el pequeño detalle es que están animados, en plan un objeto o algo, que está puesto y no se le echa tanta cuenta cuando está en el anime, por así decirlo. Por eso mismo os digo que para mi gusto ver cómo el manga pone las cosas y a la hora de hacerlo mejor expresa mejor las cosas que el anime te lo puede expresar, por eso mismo te digo que por muy fiel que sea el anime al manga, eso no te lo puede transmitir. Y hablando de claridad, una vez empiezas a leer el manga, te llamará por múltiples motivos, es decir, verás cómo son los diseños originales de todos los personajes, de todas las viñetas, de todo en general. Podrás hacer todo lo que quieras pensar con el manga y no con el anime, es decir, me refiero a comparar, no en plan otras cosas. Y sí, es algo que te va a llamar por múltiples motivos, es decir, no vas a tener nadie que te pueda spoilear, solo que vayas más atrasado por lo que sea. Siempre vas a ver y poder comparar cómo hace Toei las cosas en comparación con cómo las hace Oda y ver cómo las plasma, porque como ya he dicho, hay muy pocas veces que Toei ha superado a cómo Oda ha plasmado algo. Y es por eso por lo que te puede llamar por múltiples motivos, es decir, hay muchos motivos por los que te puede llamar el anime, pero el manga, los pocos que puede decir, hostia, notorios para que me llamen la atención, son suficientes para decir, vale, le doy la oportunidad y seguro que aunque no te guste leer manga porque sea que te dé pereza, sea por lo que sea, vas a decir y elegir obviamente que es mejor leer el manga que ver el anime. Y ojo, muchas veces la gente se cree que es decir, hostia, es que si lees el manga, el anime no. No, simplemente tú puedes leer el manga y ver el anime también, es algo que no tiene nada que ver. A mí al contrario, a mí me encanta porque cada vez que veo que hay un capítulo nuevo del anime, me gusta ver cómo lo hace Toei. Me gusta ver cómo esa viñeta que yo estaba esperando ver desde hace muchísimo tiempo, ver cómo Toei ha plasmado esa imagen. Y ahora con Wano es como más se va a disfrutar esto. Porque sí, porque por ejemplo, para los que somos más viejos en la comunidad, y ojo, yo soy de los más novedosos en la comunidad, por así decirlo, yo llevo cinco años, cuatro años, contados que voy al día para decir esto. Y ver cómo se plasma una imagen que en el manga estaba desde hace tiempo y ver cómo en el anime la plasman y ya es mejor o peor, es lo que me gusta a mí. Y ver cómo en el anime muchas veces es eso, te complementa las cosas que en el manga no te acaban de meter completamente. Sin embargo, para mi gusto, el manga supera por múltiples motivos, como ya he explicado, al anime. Es algo que te va a llamar la atención y cuando lo leas te lo vas a decir claramente. Uno de los últimos motivos por los cuales quiero decir que te leas el manga de One Piece, se le he pensado con que te leas, que te leas, que te leas el manga de One Piece, es porque sientes más la imagen. Y esto es muy tópico, ¿vale? Esto te lo puede decir cualquier persona que se lea manga. Es que siente más la imagen, es que es más viva, etcétera, etcétera. Y ojo, mucha gente se cree que es más cómodo, porque es más cómodo el anime, el manga no te va a transmitir nada porque es un papel. Y es todo lo contrario, para mi gusto es todo lo contrario. Lo que te puede transmitir una imagen de manga, una cara, un rostro, una expresión, un diseño de cualquier cosa, de un personaje, de un escenario, lo que sea, el anime siempre tiene puntos de expresión menores que lo que puede tener el manga. Y eso es algo muy real. Podéis compararlo, como ya he dicho antes, comparar siempre el manga de un anime, una viñeta y demás. Podéis compararlo con viñetas importantes, de personajes importantes. Es decir, imágenes expresivas de Luffy. Por ejemplo, cuando Luffy le pega un puñetazo a Arlong, cuando Luffy, yo qué sé, cuando va a la Torre de la Justicia a todo el mundo, a pedirle a Robin que diga que quiere vivir, hay muchos motivos que, vale, One Piece, el anime, de puta madre. Pero el manga, un escalafón por arriba, eso siempre. Y eso lo vais a notar ustedes cuando lo veáis. Cuando lo leáis, siempre lo vais a notar. La imagen siempre es más sentida. Y ojo, no te estoy hablando simplemente de meras imágenes y ya está. Mírate, por ejemplo, cualquier pelea. Y tú dirás, vale, joder, es que cómo veo una pelea en el anime. En el manga, qué digas. En el anime es muy fácil, lo ves cómodo, ves cómo se pegan de hostias y ya está. En el manga la sientes. En el manga sientes cómo es una pelea, sientes el ritmo que tiene, sientes cómo va la cosa. Al principio te puede costar hilar, si no estás acostumbrado a leer manga, te puede costar ver cómo va una pelea. Pero, bueno, una pelea o cualquier cosa, pero cuando empiezas a coger el delito al leer manga, y te empiezas a coger el gusto, créeme que disfrutas con muchas ganas cómo una imagen que en el manga se pone transmite mucho más sentimiento que es lo que te puede transmitir el anime. Y eso es una verdad muy grande y que lo vais a comprobar si lo hacéis sí o sí. Y para acabar, os lo voy a decir claramente, el manga siempre superará al anime. Y es algo que engloba todo esto que os he dicho en el vídeo. Es algo que no tiene mucho más que decir. Y, ojo, no lo digo porque sea más chulo que nadie y ya está. El manga superará al anime porque es algo siempre muy obvio. Una historia que está animada no puede superar una historia que está hecha por el autor original de esa serie. Y eso es algo que nos cuesta entender o no a mucha gente, que puede ser que cueste, siempre va a ser así. Y, ojo, yo creo que en nuestros canales de One Piece, en los que somos youtubers de One Piece, hay más suscriptores que son pendientes del manga a del anime. Obviamente eso va a ser siempre así porque van a ser gente que vaya al día. Pero para aquellos que no vayáis al día desde que estéis con el anime, cuando lo hagáis, si me dais la oportunidad y la confianza de decir vale, le he dado una oportunidad al manga, lo notaréis de sobra. Es algo que yo no lo digo por gusto, por decir y ya está. Os lo digo porque realmente siento esto y es algo que yo os quiero transmitir en este vídeo. Leed el manga, dad una oportunidad. Al principio os costará mejor un poco si no estáis acostumbrados, pero si estáis acostumbrados a leer el manga os lo disfrutaréis de todas todas más que el anime. Sin embargo, si no estáis acostumbrados a leer el manga, id despacio, sin con calma, que os gustará o llamará. Ah, creedme, dadme la confianza, dadme ese voto de confianza de esa palabra. Os lo digo claramente. Y es algo que, vale, estoy repitiendo mucho, pero sí. Leed el manga. No tengo mucho más que decir, la verdad, porque para qué mentir. Expresar sin un guión lo que uno siente muchas veces puede ser complicado como atrevido decir. Así que nada más nakamas. Si en este vídeo he conseguido que alguien haya leído el manga por primera vez, me sentiré satisfecho. De verdad os lo digo. Por eso mismo, creo yo que es algo que cualquier youtuber de One Piece tiene una misión de decir, vale, voy a intentar hacer que gente que me sigue lea el manga. Y como os iba hablando al principio del vídeo, iba a hablar del proyecto que tenía entre manos. Pues bien, ese proyecto no es otro que leerme los arcos de One Piece y hacer un vídeo íntegro sobre ellos. Ojo, me gustaría hacer dos tipos de vídeos sobre estos arcos. El primero es una opinión... Bueno, el random no es simplemente una opinión, una crítica a ese arco y el porqué se le habla mal de él o bien de él. Y el siguiente ya es un vídeo muy elaborado. Ese es el proyecto que tengo entre manos y que tanto tengo ganas de hacer y que tanto temo también. Hay que decir las cosas como son. Si os ha gustado el vídeo nada más, Nakamas, dejad un buen like que no os cuesta nada. Suscribíos a mi canal. Es algo que siempre os lo digo y que podéis hacer tranquilamente. Nada más, Nakamas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Yo seré el rey de los piratas. Que no os quiero duda... ¡Gracias! ¡Gracias!